Durante todo el día de hoy, después de conocer estos hechos, la gente se ha estado preguntando ¿Será que Donald Trump va a cambiar la política de Estados Unidos hacia Venezuela? ¿Y hasta dónde va a llegar en ese cambio de política, si es que lo hay? Para discutir este tema, por supuesto, tenemos con nosotros a Carlos Patiño, profesor de la Universidad Nacional. Carlos, bienvenido a Red Más Noticias. Hola, buenas noches. ¿Qué respuestas tienen usted a esas preguntas? ¿Esto significa un acto accidental de una investigación por narcotráfico que venía de tiempo atrás? ¿O es un cambio de la política de Estados Unidos hacia Venezuela? ¿Y qué tan fuerte puede ser ese cambio? No, por el contrario, Mauricio. Creo que aquí Donald Trump está entroncando de nuevo, como venimos viendo desde la semana pasada, en las grandes líneas con el gobierno de Barack Obama y la posición con Venezuela es exactamente la misma que tenía Barack Obama. Si recordamos, cuando Tarek Al-Aysami asumió como vicepresidente a principios de enero, la posición del gobierno de Obama que iba terminando su periodo era una posición de crítica y de observación muy dura contra la Aysami y contra el gobierno de Venezuela. Nicolás Maduro, cuando asumió a Donald Trump, trató de suavizar y establecer una especie de contacto directo con Donald Trump diciendo que Donald Trump sería un gran presidente. Y obviamente la primera acción de Trump es exactamente una línea de continuismo dentro de la posición de Barack Obama. ¿Y qué puede, profesor Patiño, venir aquí después de esta acción del gobierno de Donald Trump? ¿Qué puede pasar con el vicepresidente? Quizá que se le haga un juicio, que se le dé orden de captura internacional. Es decir, esto es un avance importante en la investigación, pero no significa que la investigación termine aquí. No, por el contrario, lo que está abriéndose es una especie de investigación no solo a Tarek Al-Aysami, sino a todo el gobierno venezolano. Obviamente los presidentes gozan de una inmunidad garantizada por el derecho internacional, pero esto es un aviso importantísimo de fondo a la cúpula del gobierno venezolano. Ahora, lo que está a tomar, la posición que toma el gobierno de Estados Unidos es señalar al gobierno venezolano como una especie de narcoestado y adicionalmente varias organizaciones de derechos humanos y organizaciones de expertos en seguridad en Estados Unidos han venido señalando a lo largo del día los contactos de la Aysami con Hezbollah, con Hamas y con una serie de grupos yihadistas muy importantes. Hay que recordar aquí dos escenas que son muy importantes. La extradición de Colombia de Walid Maklet en 2011 a Venezuela, que aparentemente tapó una serie de puntos claves de narcotráfico en lo que se llama el cartel de los soles que involucra a varios funcionarios del alto gobierno venezolano, pero también que Al-Aysami había sido el contacto fundamental del gobierno de Chávez con Bashar al-Assad en Siria y al igual que con Omar Gaddafi en Libia. Sí, pero profesor Patiño, ¿uno cómo entiende que el gobierno colombiano haya sido quien haya deportado a McLeod a Venezuela siendo el principal testigo del enlace supuestamente del cartel de los soles donde Darek de la Aysami sería protagonista? Bueno, como han señalado, digamos muchos, la única forma de entenderlo es por qué Colombia tenía una relación directa con Venezuela a propósito o interesada alrededor del proceso de paz. Es la explicación, digamos, más básica que hay. Sin embargo, desde un punto de vista mucho más amplio, para muchos fue una decisión que dejó perplejos a los Estados Unidos, pero también a la comunidad internacional frente al tema de la investigación del narcotráfico. Toda vez que se consideraba que el gobierno de Venezuela no otorgaba garantías o una investigación imparcial sobre el narcotráfico.